¡Mambo! Sí, un ritmo nuevo creado por Pérez Prado para regocijo de todos. Un ritmo distinto, formado por los elementos más primitivos y sencillos de la naturaleza, que excita e incita a la alegría y a la danza. Vamos con él de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, hasta los lugares más apartados de la tierra, pregonando nuestra idea con el propio ejemplo del mambo. Y veremos que hasta los esquimales acabarán por ser felices bailando al son del mambo. ¡Mambo!